Recomendar estos audífonos para un regalo ocasional para una persona que no está acostumbrada a la audiofilia no es muy recomendable. Este tipo de audífonos está enfocado a un uso más profesional, es decir, la persona que se encarga de comprar este tipo de audífonos por lo general es ingeniero de sonido o bien personas audiófilas que les gusta encontrar y estudiar los matices más exquisitos de las frecuencias. Es probable que aquí no encontremos el cuerpo que podemos hallar en audífonos de escucha más relajada. El mejor ejemplo es haciendo el HD598, el cual ese puede ser disfrutado casi por cualquier tipo de oído. Aquí no, aquí necesitas tener la disposición de analizar la música, de que te guste el sonido plano, el sonido analítico. Es decir, aquí puedes encontrar las variaciones más delicadas que vas a encontrar en la música. Es decir, igual y al comentar que no es apto para cualquier público tampoco significa que no lo vayan a disfrutar. Pero pues sí, sí es muy recomendable dar ese panorama, dar ese panorama acerca de la escucha de estos audífonos. Pues mira, tienen un estilo retro, la verdad es que a mí en diseño me encanta este modelo. Es plástico, hay que comentar que todo es plástico, son audífonos semiabiertos. ¿Qué significa que sean semiabiertos? Tienen una construcción, están entre ambos mundos. Mira, yo sinceramente no voy muy de acuerdo con el término semiabiertos. En el momento en el que dejas escapar un poco de la música por aquí, por estas ranuras que vemos aquí, se convierte automáticamente para mí en audífono abierto. Los audífonos cerrados tienen la, pues ya lo hemos platicado, tienen la particularidad de que no dejan escapar el sonido por las cápsulas, y en este caso sí. Es la razón por la cual yo debato conmigo mismo entre que si se les debe decir semiabiertos o abiertos. Para mí son abiertos. Quiere decir que la naturalidad de la música puede ser percibida a través de estos cascos. Estos detalles en dorado, la verdad me encantan. Aquí tenemos la, el número del modelo. Y aquí tenemos un detalle muy, muy particular. Aquí nos dicen 55 ohms. Bien, además, además, además de lo que te comentaba acerca del, de que no es fácil su recomendación, tampoco va a ser tan completamente sencillo el, el poder sacar todo su, todo su, todo su power, todo su jugo, todo lo que esconden esos audífonos, ya que tienen, empiezan a partir de los 55 ohms, pero hay una parte que tenemos también que analizar, que realmente hemos visto poco en el, en el canal, y es los, la sensibilidad. 91 decibeles de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Mira, acuérdate que aquí en Audiomarranos, pues todavía nos falta, todavía nos falta abordar muchos temas técnicos. Pero para acabar rápido, la sensibilidad, a partir de los, a partir de los 100 decibeles, vamos a regresar aquí, a partir de los 100 decibeles, los audífonos pueden ser driveados, casi por cualquier equipo. Pero cuando los, pero cuando la sensibilidad baja, es más pesado, es más pesado su, su escucha en términos de, de aprovechamiento. Es decir, esos audífonos se van a escuchar bien en tu celular, pero no vas a escuchar toda su potencia, o todo su potencial, o todo el detalle que te puede entregar. Recuerda, estamos hablando de unos audífonos de estudio. Obviamente hay audífonos de estudio, ya lo sabemos, hay audífonos de estudio que son más amables en cuanto a sensibilidad e impedancia. Pero en este modelo, en particular, pues vas a tener que considerar el uso ya de un amplificador. Puede ser un amplificador, no tiene tampoco que ser la octava maravilla. Puede ser incluso desde el NX1S, ya puedes disfrutar de su escucha. Bueno, amiguitos, pues a grandes rasgos, esto es lo que nos ofrecen los AKG K240. Esta es una visión general del equipo. Cabe mencionar también que la entrada, la entrada para conexión, es por un lado, y pues no es una entrada muy común, es una entrada XLR. Tú estornamos aquí, haces el famosísimo TUC, y de este lado, el 3.5. Este equipo activa la alta impedancia de tu LG. Ya sabemos que aquí en Planeros Audio Marranos tenemos un seguimiento muy muy cercano a la serie V de LG. Lo cual son unos excelentes equipos para escuchar la música. Y bueno, ya para irnos vamos haciendo el unboxing, o bueno, no el unboxing, sino lo que hay dentro de la caja. Esto realmente es un empaque muy sencillo. No hay mucho que mostrar aquí adentro. Aquí tenemos algunas condiciones generales del equipo. Y pues es todo. Manuales, una bolsita donde venía asegurado los audífonos, las garantías, y pues la bolsita donde venía el AKG. Pues, por lo pronto, aquí nos quedamos. Es lo que vamos a... Más adelante, perdón, vamos a analizar. Vamos a hacer nuestra acostumbrada charla. Acerca de aspectos más técnicos del equipo. Muy bueno, amiguito, este fue la presentación del AKG K240. Cabe mencionar que ya en su momento anteriormente platicamos acerca de este mismo equipo, pero con un enfoque hacia el análisis del sonido plano. No tanto en las cuestiones más particulares de este modelo. Así que, pues... AKG K240... En los siguientes días analizaremos... Haremos una charla y análisis. Muy bien, amiguito. Hay unos vidrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!